El musical infantil Pijama Party brindó una animada función sabatina a decenas de niños que acudieron acompañados por sus padres al auditorio Julio Ramón Ribeiro del Centro Cultural Ricardo Palma. La puesta en escena ofreció a los pequeños asistentes una historia protagonizada por talentosos actores. Un grupo de niños son transportados a un mágico mundo en vísperas de su primer día de clases. Personajes clásicos de Disney hicieron la delicia de los niños y sus padres en un espectáculo lleno de color y música. Es muy importante porque permite que los niños puedan distraerse bastante, puedan aprender nuevas cosas y es fundamental que la municipalidad participe de este tipo de eventos, de proyectos. Para los interesados en asistir a las siguientes funciones de esta obra teatral musical infantil se puede consultar la página Facebook Cultura Miraflores. Miraflores es cultura. Gracias por ver el video. Gracias.